Gracias André, y acá dio inicio a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente número 50. El punto a tratar a partir de este momento es un acuerdo o un proyecto de acuerdo constituyente para repudiar las sanciones de los Estados Unidos de América contra la criptomoneda El Petro. Tiene el derecho de palabra el constituyente Fernando Soto Rojas, quien la presidenta de este ente plenipotenciario lo ha invitado a que haga su intervención desde el podio, que está allí cerca donde está la junta directiva. En esta sesión también ha hecho a la presencia la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Vamos a... Junta directiva constituyente. En Venezuela el sol nace en el exequivo. Ciertamente hoy nos toca una vez más debatir con nuestro pueblo y todos los que nos oyen de las razones que tenemos para condenar una vez más esta política imperialista como si fuera ayer, hoy contra el presidente Trump, que pretende en este siglo XXI ser fiscal, juez y policía del mundo en un mundo que ha cambiado sustancialmente, no solamente en Venezuela, que se ha dado el proceso de la revolución bolivariana con el liderazgo del comandante Chávez y ahora bajo la dirección política del presidente Maduro. Creo que los venezolanos tenemos que desplegar particularmente el liderazgo para explicar el significado del petro y explicar cómo era la situación del mundo cuando reinaba el patrón oro y el dólar petrolero. En los tiempos de Gómez y más allá, el cambio era 3-0-9 en cuanto al tiempo del patrón oro. Y se podía emitir en una relación de 6 bolívares sobre la base de una reserva en el banco central del bolívar oro. Tenemos que luchar hacia ese objetivo. Pasamos durante eso, después de la Segunda Guerra Mundial, con el dominio del dólar y los cérdoles acuerdos de Breton Gómez de 1944 y luego la imposición que hizo el imperialismo Yankee en el gobierno de Dickson cuando fue derrotado en Vietnam y violó los acuerdos de Breton Gómez que eran 3-3, que era una relación de 1 a 35 por dólar. Hoy en día eso se ha desatado y hoy en día prácticamente el dólar es papelillo. Si todos los ciudadanos del mundo que tienen ese billetico verde hacen una marcha hacia la Reserva Federal, que por cierto es un banco privado, y devuélvanos en oro, en plata, en camures, en carros, en bombas atómicas, etc., etc., no tienen capacidad para resolver esa situación. Por eso más temprano que tarde el dólar se va a desplomar. Y les ha pegado duro esta iniciativa del presidente Maduro cuando lanzó el Petro y lo están atacando directamente. Antes los atacaban con su alterno. Cuando derrotan al presidente gallego ponen al coronel Adán. Pero ahora es directamente, el imperialismo directamente con sus personajes, el presidente Maduro, contra el presidente Maduro. Para que hoy la lucha es confrontar la confrontación imperio-nación, imperio-humanidad, que es lo que rige la situación, no solamente de Venezuela, sino de la región y del mundo. Y la otra contradicción es la contradicción capital-trabajo. Por eso la revolución bolivariana, el ideario del presidente Chávez y el liderazgo del presidente Maduro, hoy en día son esperanzas de redención para la humanidad. Porque aquí desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista político y desde el punto de vista en lo concreto real, estamos confrontando esas dos contradicciones que históricamente han regido la sociedad venezolana. Y estamos llamados como revolución bolivariana a resolver definitivamente esta situación. Por eso los debates teóricos, conceptuales, juegan un papel fundamental. Sobre todo esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que dar un salto cualitativo, pasar definitivamente del régimen liberal vulgués a el régimen participativo, protagónico y decisivo, en el cual el pueblo tiene que tomar definitivamente la iniciativa. Tenemos como constituyente una alta responsabilidad en esta situación. y elaborar un texto constitucional que recoja lo mejor desde 1911 hasta 1999. Y definitivamente quedar claro que luchamos por construir una nación libre de toda desbuenación y de toda explotación internacional y nacional. Esa debe ser la finalidad esencial de esta constituyente. De tal manera que esta lucha y este acuerdo que vamos a aprobar hoy se inscribe en ese largo proceso. Hay que salir a explicar el contenido esencial de este proyecto de condena de esta intervención ingenierista. Yo me declaro en el rebeldía y este viernes allá en Valle Guanape luego en Altagracia de Oristú por el día sábado completo y remato en San José de Guaribe porque no va a haber descanso en esta Semana Santa para explicar a nuestro pueblo la situación planteada en el país y que tenga fe y esperanza que el gobierno bolivariano va a derrotar como si fuera ayer al imperialismo español y ahora nos toca la grandeza articulada a los pueblos de la región y del mundo derrotar al imperialismo yanque. ¡Estado! ¡Gracias! 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 La patria no se vende, 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 la patria no se vende. Voy a invitar al constituyente Mario Silva de la Comisión de Economía Diversificada para que se dirija a esta plenaria. Buenas tardes, para poder igualar ese discurso hay que hacer una hojilla, no, 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 felicitaciones a los que nos inspiran en la revolución, Fernando Soto Roja, un aplauso para él. Buenas tardes, Presidenta, buenas tardes, ¿cómo está Blanca? Aquí camaradas, todos, compañeros. Miren, yo quisiera, yo estaba, ahorita fue que me llamaron, me dijeron, mira, vamos a sentarnos, vamos a hacer un decreto, un acuerdo constituyente para repudiar las sanciones en los Estados Unidos. Ayer, estábamos hablando de las sanciones en el programa. Primero que nada, hay que estar claros que con esta, con este decreto, o esta extensión del decreto Obama, porque sigue siendo una extensión del decreto Obama, se evidencia la profunda fractura del sistema capitalista mundial y el sistema, sobre todo el sistema financiero mundial. Una nación que, desde el año 2008, cae en una profunda crisis que afectó a todos sus ciudadanos, que le quitó las viviendas a miles de personas con la burbuja inmobiliaria. Una nación que decreta a sí misma el final de esa crisis en el año 2009, y sin embargo, cifras de ahora, de un relator de la ONU, cifras ahora mismo, que ubican en 46 millones de personas en pobreza. Ese es el Estado que hoy nos sanciona a nosotros. Esto lo dejé yo ayer bien claro en el programa. Ese es el Estado que hoy se le ocurre decir que nuestra criptomoneda es una forma de enriquecer a la dictadura. No. ¿Qué es el Petro? Y yo quiero que se lo internalicen, porque hay mucha gente que ve el Petro como algo etéreo. No. El Petro, o sea, la fortaleza del Petro es simple y es lo que tiene asustado a los gringos. Y no solamente a los gringos, no solamente a Donald Trump, no solamente a esos contumaces vagabundos de aquí, a los que yo creo que también habría que hacerse un acuerdo en esta Asamblea Nacional Constituyente para derogarles la nacionalidad, porque alguien que va en contra de su propio país no puede llamarse venezolano. El Petro, igual que las criptomonedas, que en su momento, no importa que sean... Muchos agarran y dicen y hablan de la criptomoneda como una especie de herramienta capitalista. No. Fue la respuesta de un pueblo agredido en sus ahorros y tuvo que crear las condiciones a través de las redes sociales, creándolo del blockchain, para poder hacer un intercambio de valores. Compra. Y que yo no tenga que pagarle a la banca financiera mundial por comprar un artículo y tenga que pagarle intereses a una banca que, dicho sea de paso, y sobre todo lo del país, con la revolución bolivariana se ha enriquecido enormemente. Enormemente. Y eso hay que decirlo. El Petro, y en esto debemos ser muy claros, el presidente Nicolás Maduro es el primer presidente, el primer estadista en el mundo que saca una moneda, un criptoactivo, una moneda digital con respaldo material. No con respaldo que decían, como se decía en las criptomonedas, respaldo de la confianza. No. Nada más y nada menos con el petróleo. Y todavía no hemos hablado del oro. Cuarto, ya certificado mundial. Y un aplauso, ayer lo dijo Jorge Rodríguez. Cortán. Torium. Ustedes saben, yo a veces trato de decir en el programa, sentémonos un momento, por favor, y convirtámonos en revolucionarios ya de este milenio. ¿Ustedes saben la garantía que tenemos de suelo, de riqueza, para que los gringos vengan y nos vulneren esa posibilidad que tenemos enfrente? Donald Trump, me van a disculpar el adjetivo, es un bolsa, créanmelo. Es la herramienta de un sistema que está en deterioro. Lo dijo el comandante Chávez una vez y lo ratificó el comandante Fidel. Es un tigre de papel y está cayendo. No ha podido, no ha podido superar la crisis de 2008, porque, miren, de hecho, Obama se fue con la deuda más alta de su propio pueblo. Trump llegó con el discurso diciendo que había que bajar esa deuda y lo que hizo fue multiplicarla por dos. ¿Qué ustedes creen que está pasando en Estados Unidos? ¿De verdad ustedes creen que ese pueblo en cualquier momento no se revela? ¿De verdad ustedes creen que ese pueblo va a soportar que los hayan sacado de las clases medias de sus casas desde el año 2008 y los hayan llevado clases medias, lo hayan llevado a dormir en parques, en carpas y a veces por debajo cero en temperaturas? ¿Quién fue el presidente que les llevó gas para darles calor al pueblo? Con una piedra en los dientes debería darse Donald Trump al hablar de Venezuela. Ahora, primero que nada, este acuerdo tiene que hacerse público y notorio en toda Venezuela, dice bien Fernando Soto Rojas que tenemos que multiplicarlo en la población. El Petro, repito, es nuestra hermosa arma y herramienta que prontico, mire camarada, intención nada más de compra, cinco mil millones de dólares. Intención de compra. Hay gente por allí que dice incluso eso es un bono. Con un bono se pagan intereses, el Petro no paga intereses. Simple, esa es la grandísima diferencia, eso es una moneda. Ah, que nosotros vamos a tener que entregar la riqueza. ¿Quién entienden? También a alguien se le ocurrió que a Estados Unidos llevara un dólar a la Reserva Federal a decir, déme mi oro. No seamos a veces muchos de nosotros, y yo me incluyo porque a veces lo hice, somos retro tecnológicos. Avancemos. Si a alguien en este momento le tengo yo fe, después del comandante Chávez está en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro. Él hizo algo que ninguno de nosotros llegó a imaginarlo. El 23 de abril, lo tengo grabado, 23 de abril de 2017, anunció una nueva revolución, un desencadenante histórico, como decía el comandante Chávez. ¿Cuánto hemos ganado? Díganme, del 23 de abril hasta hoy, con todo el ataque que tenemos encima, con toda la guerra financiera y el bloqueo criminal, que ya no hay que decirle bloqueo financiero, sino criminal, díganme cuánto hemos avanzado en materia ideológica, política y económica, con todos los errores, con todos los errores que tengamos. Por eso yo hoy, no solamente hago un repudio a nombre de todos los constituyentes, porque sé que me acompañan y el pueblo de Venezuela. Si no, y esto lo pido desde lo más profundo de mi alma, un apoyo, pero contundente, a la política económica del comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Muchas gracias al constituyente Mario Silva. Voy a invitar al constituyente Ricardo Sánchez. Muy buenas tardes, señora presidenta, junta directiva, colegas constituyentes, hoy nuestro poder plenipotencial y se engalana con la presencia de la mujer combativa, guerrera, trabajadora, luchadora, nuestras madres, nuestras hermanas, un fuerte aplauso para ellas, porque reflejo la dignidad de un pueblo que se crece en la adversidad. Y es precisamente el tema que venimos a tocar al día de hoy. Lo primero, antes de entrar en materia, claramente ya lo decía nuestro comandante Soto Roja, nuestro hermano Mario Silva en su intervención, claramente nos sumamos a la gran mayoría de venezolanos de bien, que por más diferencias políticas que se puedan tener, coinciden la necesidad de que este pueblo tiene que seguir levantando la voz de dignidad, de firmeza, frente al injerencismo, frente a la arbitrariedad, frente a la sobrevia imperial, que no quiere reconocer la asistencia a un proyecto soberano, emancipador, como el que se enarbola en Venezuela de las manos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy nuestro pueblo claramente se suma para acompañar a nuestro presidente Maduro en ese rechazo, en ese levantar la voz de firmeza para seguir en la ofensiva que ha representado el peto para todos los venezolanos y para la comunidad mundial. ¿Y por qué decimos la comunidad mundial? Porque precisamente hace 22 horas en Buenos Aires se celebraba la culminación de la cumbre del grupo de los 20 y no hubo acuerdo sobre el tema de las criptomonedas. Y entre otras cosas porque estamos elaborados una revolución financiera donde humildemente este país del Cono Sur, donde humilde este país que plantea un proyecto soberano, sí, estamos siendo pioneros de la revolución financiera más grande que ha ocurrido en la historia planetaria. Y sabíamos que esto podía pasar. Hace exactamente un mes teníamos la responsabilidad encomendada por la Junta Directiva frente a lo que significó el inicio del ICO, de la oferta inicial de moneda, de la fase de preventa del petro. Un mes exactamente estaba contemplado que durara en el white paper, en el papel blanco, el ajo de ruta como efectivamente duró. Habíamos previsto este escenario, la posibilidad real de que desde afuera se iniciaran acciones, agresiones contra el ecosistema que planteaba el presidente Nicolás Maduro a través del petro. Y esa agresión vino el día de ayer. Cuando se plantea de una orden ejecutiva violatoria del derecho internacional público, del derecho internacional privado, de los acuerdos suscritos en el marco de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, veníamos una orden ejecutiva que como decía aquel prócer de la vieja guardia, será inútil. ¿Y por qué será inútil? Porque nunca negamos cuando salió el petro el contexto de guerra en el que salía nuestra criptomoneda. Y habíamos previsto este escenario. Así como en su momento en el diseño de una estrategia siempre dijimos que el petro saldría en la plataforma Ethereum, una plataforma norteamericana, al final precisamente para darle agudeza a la estrategia la cambiamos a una plataforma tecnológica llamada NEN que es una plataforma rusa porque nosotros no podíamos ni con el perdón del espacio hacer el papel de pendejo. Esta guerra económica que ha sido horto dolorosa ha significado un aprendizaje y nosotros diseñamos una estrategia por supuesto orientada desde la visión creadora de nuestro presidente Nicolás Maduro y salimos en NEN pero también precisamente una estrategia que estaba pensada y diseñada en el contexto de guerra económica. alguien, un muchacho de las nuevas promociones de la Universidad Simón Bolívar decía ¿y qué pasa si el imperio contraataca? La respuesta era muy clara si lo queremos ver en términos de ciencia ficción si el imperio contraataca tenemos a Nicolás Maduro para que haga el retorno del Jedi hoy tenemos al presidente Nicolás Maduro que levanta la esperanza de un pueblo de dignidad de compromiso porque el petro sigue en su ofensiva galopante y eso es importante para aterrizarlo en el contexto de lo que queremos expresar el día de hoy ahora ¿por qué se ataca el petro? aquí se dijo desde los vecinos de al lado al principio hacían sorna y burla sobre la iniciativa del petro eso es una criptomoneda no tendrá ningún tipo de sentido y la eficiencia se mide por resultados el ICO más grande que hubo en la historia de las criptomonedas fue el año pasado una criptomoneda llamada Filecoin logró recaudar y capitalizar 257 millones de dólares cuando el petro sale por iniciativa del presidente Nicolás Maduro salen simultáneo compitiendo con una plataforma tecnológica que ustedes deben conocer que se llama Telegram con una criptomoneda que se llama Tom y era una competencia porque claramente vamos a la competitividad lo que significa la capitalización de inversiones y Telegram celebraba porque sin duda alguna se podía convertir en el ICO más grande de la historia y en efecto superó en 3 a 1 lo que había logrado el año pasado Filecoin Telegram logró recaudar en su fase de preventa 850 millones de dólares pero hay que decirlo sin falsa modestia con mucha dignidad porque este pueblo tiene sobradas razones para recibir noticias en positivos apenas 12 horas que nuestro presidente Nicolás Maduro a través de la vocera del vicepresidente ejecutivo se iniciara la fase de preventa nuestra criptomoneda del petro ya había superado en 737 millones de dólares la fase de capitalización pero un mes después podemos entregar resultados a la asamblea social constituyente a nuestro pueblo más de 5 mil millones de dólares de ofertas tangibles materiales en la mesa para hacer la criptomoneda del petro pero no solamente eso es que la preocupación que subyace en el pentágono en el departamento del tesoro en el departamento de estado es que esos 5 mil millones de dólares tienen un objetivo muy claro sobre todo en un estado que plantea la inversión social por encima del 74% esa capitalización esos recursos adicionales claramente tienen un destino generar las condiciones de tranquilidad de recuperar la calidad de vida de nuestro pueblo a través del alimento la comida las medicinas los medicamentos para los pacientes oncológicos para la medicina antirretrovirales para las personas que son pacientes hipertensos es decir seguidas las condiciones de un gobierno que usa esta criptomoneda para el acompañamiento social más grande que tiene que hacerse sobre todo un pueblo que ha sufrido las consecuencias de una guerra nefasta hoy queremos decirle señora presidenta y colegas constituyentes que claramente los análisis de posguerra que se hagan después de este escenario que ha atravesado el pueblo venezolano y el cual saldrá victorioso que así como en las escuelas de estudiosos del pensamiento militar como en las escuelas de West Point en las escuelas de Lafayette estudian el concepto de guerra retrógrada de nuestro general Zamora estudian la campaña militar de Junín y Ayacucho de nuestro marical Sucre no nos queda la menor duda de que en el futuro cuando se estudie la ciencia y el arte militar estudiarán lo que significó el petro como instrumento de ofensiva en la guerra económica de un pueblo que levantó su derecho a ser soberano libre independiente y genera condiciones para una revolución financiera que atribute la calidad de vida del pueblo venezolano pero también que atribute a la calidad de los pueblos del mundo que hoy ven con esperanza mientras que Nicolás Maduro esté en la presidencia de la república los pueblos se sabrán protegidos se sabrán mirar con esperanza la oportunidad de lo que significa la experiencia del pueblo venezolano yo quiero decir Presidenta que el día de hoy el petro no se detiene el presidente Nicolás Maduro el día de ayer anunció en su visión en sentido social que 2.300.000 petros irán destinados a la gran misión vivienda de Venezuela para fortalecer el motor construcción 230.000 nuevas viviendas pero además en horas de la madrugada a través de nuestro ministro de Cici Tecnología Ubel Roa y a través de nuestro superintendente Quinto Moneda ya se abrió formalmente la fase del ICO la oferta inicial de moneda seguimos en ofensiva y queremos decir señora Presidenta que esperamos que en los próximos 15 días estarán aquí presentes para entregar cuenta el resultado de la eficiencia lo que va a significar el petro para nuestro país pero más importante aún decirle a estas personas que hoy presentan y que fueran a solicitar como lo hicieron en su momento con Barack Obama esta orden ejecutiva que se equivoca mientras sigan subestimando al pueblo de Bolívar y Chávez queremos decirle que hoy nuestro pueblo se siente esperanzado de lo que representa el petro si alguien diría que el bitcoin que les gusta a muchos algunos es la fórmula 1 de las criptomonedas bueno hoy el petro es la fórmula E porque es eficiencia es ética es emancipación y es esperanza para un pueblo que decidió ser libre de las manos del presidente Nicolás Maduro y que sin duda alguna triunfará frente a lo que significa la guerra constituyente muchas gracias al constituyente Ricardo Sánchez conocedor de esta materia y joven constituyente yo antes de pedir al segundo vicepresidente que dé lectura a la propuesta de acuerdo en contra de esta bárbara decisión del presidente Donald Trump quiero por una deformación profesional compartir algunos datos con ustedes de formación profesional de abogada quiero decir cuando revisamos el 19 de marzo el día que el presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva para atacar al petro y revisamos la orden ejecutiva nos encontramos con esto que tiene que conocer el pueblo de Venezuela como buen decreto así sea ilícito como este debe tener un fundamento jurídico legal lo voy a leer textual yo Donald J. Trump presidente de los Estados Unidos de América investido para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva del 8 de marzo de 2015 se está refiriendo a la orden ejecutiva de Obama que declara Venezuela una amenaza y confiado en las medidas adicionales tomadas en la orden ejecutiva del 24 de agosto de 2017 es cuando ya el imperio se vuelve loco y empieza prácticamente a diario a adoptar sanciones ilícitas contra Venezuela y a la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones estadounidenses emitiendo una moneda digital y aquí me voy a detener para llamar la atención de ustedes porque es el fundamento del decreto de Donald Trump en un proceso que la asamblea nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal ordenamos en consecuencia lo siguiente la orden ejecutiva tiene su fundamento en una decisión de la espuria asamblea nacional venezolana por primera vez queda constancia en un instrumento jurídico de ese país ilícito a la luz del derecho internacional queda constancia de la contumaz actuación de la derecha venezolana con factores imperiales para agredir al pueblo de Venezuela es una situación inaudita bochornosa nunca antes en la historia de este país la derecha venezolana se había atrevido a tanto nunca antes en la historia de Venezuela y sobre todo en la historia donde la derecha venezolana ha marcado un expediente de entrega de los intereses nacionales ha marcado un expediente contrario a los intereses de Venezuela se había visto tanta inmoralidad y tanto desparpajo por eso distinguidos constituyentes nosotros hemos traído una propuesta para respaldar las acciones del jefe de estado del presidente Nicolás Maduro en defensa de la soberanía política en defensa de la soberanía económica de Venezuela denunciar esta nueva agresión del presidente Donald Trump que pretende impedir lo imposible Venezuela ya entró al futuro de la mano del presidente con el Petro y que significa el Petro que es un criptoactivo en la batalla financiera internacional como un novedoso mecanismo financiero significa la contraposición a un fantasma llamado dólar porque ustedes bien saben que el dólar no existe el dólar solamente se sustenta gracias a la maquinaria belicista de los Estados Unidos porque no tiene soporte financiero real es especulativo los miles de millones de dólares que diariamente danzan en el mundo financiero internacional no tienen respaldo alguno compañero esa es la crisis financiera que sufre hoy el capitalismo mundial y el Petro nació y lleva estampada en su nacimiento la espada del libertador Simón Bolívar dando la batalla con su caballo galopante por todo el mundo eso significa el Petro el Petro le recuerda el dólar que no existe que es una especie de zombie pero el Petro es real porque el Petro es un criptoactivo que está respaldado por las mayores reservas petroleras de este planeta es un criptoactivo que está respaldado en oro que está respaldado en diamantes en las grandes potencialidades que tiene nuestra patria y por eso el Petro es un mensaje es un gran mensaje de esperanza para Venezuela para garantizar el derecho al futuro del pueblo venezolano para garantizar la felicidad social que se merece nuestro pueblo y fue de la mano del presidente Nicolás Maduro que llevó el Petro enervó a los poderes imperiales pero rapidísimo estaban contando los días para esa orden ejecutiva espuria ilícita ilegítima un gobierno que solamente sabe vulnerar el derecho internacional y pretenden así profundizar el bloqueo financiero y económico contra Venezuela pero como bien lo señaló el constituyente Ricardo Sánchez bueno el Petro salió arrasando el Petro salió arrasando y llevando felicidad para Venezuela la esperanza para nuestro país y el futuro para nuestra patria no hay forma que lo detengan venos salió el Petro contra el zombie el dólar allá ellos con su problema Venezuela con su fortaleza consolidándola y avanzándola es un gran mensaje de esperanza y de futuro para nuestro país y nosotros le decimos no nos van a detener con ese papel que no sirve para nada señor Donald Trump no nos vas a detener no vas a detener al pueblo de Venezuela que es indestructible ya te lo ha demostrado en muchas batallas y vienen más batallas donde te lo vamos a volver a demostrar para recordártelo permanentemente en la batalla financiera en la batalla económica en la batalla política diariamente te lo vamos a recordar y el Petro va a ser tu peor pesadilla eso lo apostamos desde acá y te lo decimos con fuerza será tu peor pesadilla Donald Trump distinguido y distinguida constituyente con gran honor y con acompañamiento al presidente Nicolás Maduro acompañamiento al pueblo de Venezuela que sabe que no está solo que el Petro es una gran esperanza yo voy a pedirle al segundo vicepresidente que dé lectura a la propuesta de decreto constituyente muchas gracias República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acuerdo constituyente para repudiar las sanciones de los Estados Unidos de América contra la criptomoneda el Petro la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinaria de fecha 8 de agosto de 2017 considerando que el 19 de marzo de 2017 el presidente de 2018 el presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump dictó un nuevo decreto ejecutivo contra la criptomoneda el Petro para profundizar el criminal bloqueo económico financiero y comercial contra el pueblo venezolano en el cual sanciona expresamente el uso de este criptoactivo a los fines de intentar disminuir el respaldo internacional que ha obtenido en sus primeras emisiones considerando que en los Estados Unidos de América persiste en su ilícita conducta de imponer ilegítimas medidas coercitivas arbitrarias y unilaterales violando el derecho internacional con miras de perturbar el sistema financiero venezolano impedir el desarrollo económico y social de la república bolivariana de venezuela vulnerar los derechos humanos del pueblo venezolano y contribuir a un cambio de facto del presidente de la república Nicolás Maduro en el marco de la criminal doctrina imperial de cambio de régimen considerando que el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro ha activado diversos mecanismos de protección al pueblo venezolano así como dispositivos para el impulso del modelo económico productivo y el fortalecimiento del desarrollo integral de la nación creando un criptoactivo intercambiable denominado el petro que ha colocado a nuestro país a la vanguardia de las innovaciones financieras internacionales para el desarrollo de venezuela considerando que la orden ejecutiva ilícita a la luz del derecho internacional dictada por el presidente de los estados unidos de norteamérica se emitió en complicidad con sectores de la derecha venezolana dejando en evidencia la contumaz actuación de factores políticos antinacionales con poderes imperiales para socavar la soberanía la soberanía económica de venezuela acuerda primero rechazar y repudiar enérgicamente el decreto ejecutivo dictado por el gobierno de los estados unidos de norteamérica contra el criptoactivo el petro con la finalidad de octaculizar la consolidación de esta criptomoneda y atentar contra el derecho al desarrollo y el futuro del pueblo venezolano segundo exigir al gobierno de los estados unidos de norteamérica el respeto al derecho internacional y a y abstenerse de ejecutar ilegítimas e ilícitas sanciones unilaterales y coercitivas contra el bienestar colectivo del pueblo de venezuela tercero acompañar las acciones del jefe de estado de la república bolivariana de venezuela para consolidar el desarrollo de la criptomoneda el petro como herramienta para impulsar nuevos modelos de relaciones internacionales entre los estados y los pueblos que permitan la garantía de los principios de su independencia e igualdad la libertad determinación y la solidaridad la cooperación y el respeto de los derechos humanos así como las acciones dirigidas a defender la soberanía nacional cuarto ordenar la apertura de una investigación dirigida a la determinación de la responsabilidad a que hubiera lugar por las actuaciones antinacional de factores políticos venezolanos quinto publíquese en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado firmado en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional constituyente del palacio federal legislativo en caracas a los 21 días del mes de marzo de 2018 año 207 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana dado firmado delcy rodríguez gómez presidenta tania valentina díaz primera vicepresidenta elvis amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario carolis perez subsecretaria es todo ciudadana presidenta colegas constituyentes en consideración para aprobación el decreto constituyente contra las amenazas de donald trump aprobado antes de seguir con el orden del día yo quiero saludar muy especialmente la presencia de un joven constituyente diomar rueda quien como ustedes bien saben joven constituyente que fue víctima de la violencia con fines políticos hace apenas dos días y felizmente salvó su vida que viva la juventud venezolana valiente que viva el joven diomar rueda constituyente nos sentimos orgullosos de ti sentimos que representas lo mejor de la juventud venezolana y agradecemos que estás acá entre nosotros nada podrá detener la marcha de esta constituyente diomar y tú has sido ejemplo de ello ciudadano secretario sirva a sindical por favor el siguiente punto del orden del día continuación de la discusión del decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado es todo presidenta sirvase por favor dar inicio a la lectura de los artículos que estaban pendientes por aprobación se inicia nuevamente la discusión a partir del artículo 16 artículo 16 derecho de acompañamiento de la madre las mujeres tienen derecho al acompañamiento de al menos una persona de su confianza y elección durante la gestación trabajo de parto parto y posparto a los fines de garantizar su seguridad afecto amor y salud la mujer podrá estar acompañada además del padre de otra persona de su confianza y elección los centros de salud público o privado y su personal deben permitir que quienes acompañan a las mujeres puedan desarrollar gestos de afecto amor y atención requeridos por la madre para su mayor seguridad relajación vivencia placentera y humanizada de este proceso el padre del recién nacido o la recién nacida tiene derecho a estar presente durante el proceso de parto y del nacimiento de su hijo o hija salvo el padre que se encuentre en curso en alguna de las contravenciones previstas en las leyes que prevén sanciones y protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es todo presidente en consideración artículo 16 aprobado artículo 17 derecho de acompañamiento y alojamiento conjunto del recién nacido y recién nacida los recién nacidos o recién nacidas tienen derecho al acompañamiento inmediato y continuado de la madre y del padre durante el nacimiento y el postparto así como a su alojamiento conjunto durante todo el tiempo de hospitalización salvo que sea imposible por razones de salud de los niños niñas o la madre o la madre el nacimiento por cesárea no será motivo para prescindir de este derecho durante la realización de prácticas y exámenes neonatales los recién nacidos o las recién nacidas tienen derecho a ser acompañados por su madre y padre o alguna otra persona designada por la madre en el caso que ésta no pueda estar presente por su condición de salud u otra causa en los casos que los recién nacidos y las recién nacidas por razones de salud no puedan disfrutar del acompañamiento inmediato y continuado de su madre o padre podrán de manera excepcional permanecer en las unidades de cuidado intensivo o intermedio para neonatos según el caso el personal de salud debe garantizar que tan pronto sea resuelta la dificultad de salud los recién nacidos o las recién nacidas sean llevados a la habitación donde se encuentre su madre y padre para que puedan iniciar cuanto antes el apego inmediato y la lactancia materna la permanencia la permanencia de niños y niñas sanos en otros espacios será siempre seccional de acuerdo con los reglamentos resoluciones y protocolos derivados de este decreto constituyente todos los centros de salud públicos y privados deben garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivo el alojamiento conjunto los ministerios de poder popular con competencia en materia de salud de mujer y de protección integral de niños niñas y adolescentes deben supervisar y velar por el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de este derecho es todo presidente en consideración artículo 17 para aprobación aprobado artículo 18 derecho al apego los recién nacidos y recién nacidas tienen derecho a estar en contacto directo con sus madres inmediatamente después del nacimiento y durante su permanencia en el centro de salud este contacto estrecho ininterrumpido brindará las oportunidades para iniciar el proceso de apego entre la madre y sus hijos o hijas como garantía de protección y bienestar físico y emocional tanto de los niños y las niñas como de sus madres el personal de los centros de salud públicos y privados en ningún caso podrá separar a los recién nacidos o recién nacidas de su madre sin causa justificada la cual quedará registrada en la historia clínica de los recién nacidos o recién nacidas y deberá ser informada a la madre y al padre con anticipación a que se produzca la separación en caso de no estar presente la madre o el padre se propiciará el apego con un familiar o responsable es todo en consideración artículo 18 para su aprobación aprobado y además sin querer ser sexista y con perdón de excusa de los hombres aquí presentes yo voy a pasarle el testigo a la primera vicepresidenta quien ha pedido leer los artículos que faltan de esta ley así que ciudadano secretario excúsame pero la primera vicepresidenta tiene privilegio como mujer para esta ley gracias por el privilegio señora presidenta gracias por el privilegio artículo 19 condiciones de los espacios para el trabajo de parto parto y nacimiento las mujeres gestantes tienen derecho a un espacio que garantice su intimidad idóneo confortable cálido cómodo agradable y armónico para su atención durante el parto y parto en el cual pueda estar presente el padre o la persona de su confianza donde se sientan seguras para el desarrollo del proceso de parto y del nacimiento de sus hijos o hijas el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud debe asegurar que los servicios de salud públicos y privados garanticen el acondicionamiento idóneo del espacio para la atención del trabajo de parto parto nacimiento y posparto en consideración aprobado siguiente artículo vicepresidente derecho a la privacidad y confidencialidad artículo 20 las mujeres gestantes tienen derecho a la privacidad durante las consultas prenatales el trabajo de parto parto y posparto los médicos especialistas en obstetricia así como todo el personal de los centros de salud públicos y privados deberán resguardar la confidencialidad de la historia médica de las madres y del padre así como de los recién nacidos o recién nacidas es todo en consideración aprobado siguiente artículo respeto a su cultura artículo 21 las mujeres gestantes tienen derecho a que se respete su cultura religión creencias y conocimientos ancestrales sobre el proceso de gestación trabajo de parto parto el nacimiento amamantamiento y posparto siempre que no menoscaben los derechos humanos estas prácticas serán respetadas por todos los centros de salud públicos y privados el estado las familias la sociedad el personal de salud especialmente los médicos y médicas especialistas en obstetricia tienen la obligación de respetar las creencias y las prácticas culturales de las mujeres durante la atención de su gestación trabajo de parto parto y nacimiento es todo en consideración del artículo 21 aprobado siguiente artículo derecho de las mujeres indígenas artículo 22 las mujeres indígenas atendidas en centros de salud públicos y privados tienen derecho a que se les reconozca su cosmovisión conocimientos usos costumbres tradiciones medicina tradicional y las prácticas culturales ancestrales en el proceso de gestación trabajo de parto parto, nacimiento y postparto el estado debe garantizar la formación de médicos y médicas personal de salud en poblaciones con comunidad indígena que estén en conocimiento de la cosmovisión usos costumbres tradiciones y prácticas de la medicina tradicional indígena en el proceso de gestación trabajo de parto parto, nacimiento y postparto las prácticas de la medicina tradicional indígena serán de preferente aplicación siempre que no pongan en riesgo la vida y salud de las mujeres gestantes y de los recién nacidos o recién nacidas es todo en consideración el artículo 22 aprobado siguiente artículo 23 derecho de la mujer con VIH o SIDA artículo 23 las mujeres las mujeres con VIH o SIDA tienen derecho a disfrutar y a ejercer en condiciones de igualdad sus derechos garantías deberes y responsabilidades sin discriminación alguna entre ellas las derivadas de su condición de salud durante la gestación el trabajo de parto parto y el postparto a los fines de garantizar la igualdad de las mujeres con VIH o SIDA se establecen las siguientes regulaciones primero se prohíbe negar impedir limitar retardar dificultar o condicionar la atención a las mujeres con VIH o SIDA por su condición de salud en cualquier centro de salud público o privado especialmente durante su gestación trabajo de parto parto y postparto los centros de salud públicos y privados así como todo su personal están obligados a ofrecer atención priorizada a las mujeres gestantes con VIH o SIDA durante la gestación trabajo de parto parto y postparto en cumplimiento de las pautas establecidas para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH y sífilis dictadas por el órgano competente los centros de salud que controlen a las gestantes con VIH deben garantizar la terapia antirretroviral que debe emplearse para disminuir la transmisión vertical durante la gestación en el momento del parto y el postparto y en las primeras horas de vida del hijo o hija así como garantizar el suministro de alimentación saludable conforme a las pautas dictadas por el órgano competente las madres con VIH deben contar con una amplia información para reducir al mínimo el riesgo de infección de VIH a sus hijos o hijas es todo en consideración el artículo 23 aprobado siguiente artículo por favor derecho a la protección socioeconómica artículo 24 el estado garantizará la protección socioeconómica de las mujeres durante la gestación parto y postparto a tal efecto el ejecutivo nacional desarrollará políticas y programas dirigidos a garantizar una asignación económica a través del registro del sistema nacional del carnet de la patria a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad durante la gestación y en el momento del parto es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo derecho y deber a defender sus derechos la madre el padre y las familias tienen el deber de defender los derechos previstos en este decreto constituyente exigir su cumplimiento y denunciar su amenaza o vulneración durante la gestación trabajo de parto parto nacimiento y postparto toda persona en especial los trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud públicos y privados tienen el deber de denunciar ante los órganos competentes los casos de violación de los derechos humanos previstos en el presente decreto constituyente de los cuales tengan conocimiento antes de proceder a la denuncia estas personas deben comunicar a las mujeres y padres gestantes o a las familias la información que tengan a disposición el estado garantizará la protección de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad discriminación y o exclusión es todo en consideración aprobado siguiente artículo capítulo 3 promoción supervisión y participación no sé si la secretaria quiere también tener el privilegio de leer estos artículos que hoy están haciendo historia en defensa de los derechos de la mujer artículo 25 promoción del parto y el nacimiento humanizado artículo 25 el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud debe desarrollar políticas y planes permanentes de promoción de la importancia y los beneficios del parto y el nacimiento humanizado el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud conjuntamente con los ministerios del poder popular para la mujer y protección integral de niñas niños y adolescentes en el cumplimiento de las políticas y planes en materia de parto y el nacimiento humanizado creará unidades administrativas especializadas en formación perinatal y establecerá el contenido de los cursos perinatales las organizaciones del poder popular y demás organizaciones sociales deben contribuir y colaborar con el estado en la promoción y defensa del parto y el nacimiento humanizado es todo en consideración aprobado siguiente artículo promoción en los centros de educación artículo 26 corresponde a los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación y educación universitaria desarrollar programas permanentes de información y educación a los fines de promover en los centros de educación básica diversificada y universitaria la importancia y los beneficios de las prácticas de humanización del parto y el nacimiento los centros de educación básica diversificada y universitaria de manera conjunta con las organizaciones estudiantiles diseñarán los programas de promoción y difusión de la importancia y los beneficios del parto y el nacimiento humanizado es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo semana del parto y nacimiento humanizado artículo 27 el estado en su obligación de promover y proteger los derechos de las mujeres las niñas los niños y adolescentes y las familias declara la segunda semana del mes de mayo como la semana del parto y nacimiento humanizado durante durante esta semana todos los centros de salud pública o privada y los centros de educación públicos y privados realizarán actividades de información promoción y formación sobre la importancia y los beneficios del parto y nacimiento humanizado es todo en consideración el artículo 27 aprobado siguiente artículo cartel de derechos artículo 28 las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada y los centros de salud públicos y privados que atiendan mujeres gestantes y durante el parto y posparto deberán colocar a la vista de los usuarios y usuarias un cartel cuyas dimensiones sean iguales o mayores a 80 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo que contenga el contenido del derecho humano al parto y nacimiento humanizado de las mujeres los hombres las recién nacidas los recién nacidos y las familias este cartel deberá contener la siguiente información abro comillas derechos al parto y el nacimiento humanizado uno las mujeres gestantes tienen derecho a ser tratadas como personas sanas la gestación no es una enfermedad dos las mujeres las recién nacidas los recién nacidos y las familias tienen derecho al trato digno justo e igualitario tres las madres las recién nacidas y los recién nacidos tienen derecho a la asistencia de salud integral se debe respetar los procesos fisiológicos y no usarse de forma excesiva rutinaria innecesaria e indiscriminada la tecnología y medicalización cuatro las mujeres gestantes tienen derecho a decidir de forma libre responsable e informada sobre el derecho de la gestación trabajo de parto parto vaginal y cesárea cinco las mujeres y los hombres tienen derecho a la información integral oportuna y sencilla sobre el desarrollo de la gestación trabajo de parto parto vaginal y cesárea seis las mujeres gestantes tienen derecho a ser acompañadas durante el parto por el padre u otra persona de su confianza y libre elección siete los recién nacidos o las recién nacidas tienen derecho al apego inmediato y continuado durante su permanencia en el centro de salud con su madre y padre para su protección y bienestar físico y emocional ocho las mujeres gestantes tienen derecho a que garanticen su intimidad privacidad y confidencialidad durante el trabajo de parto el parto y el posparto cierro comillas es todo en consideración aprobado siguiente artículo cartel informativo artículo 29 las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada y los centros de salud públicos y privados que atiendan mujeres gestantes y durante el parto y posparto deberán colocar a la vista de las usuarias y los usuarios un cartel cuyas dimensiones sean iguales o mayores a ochenta centímetros de ancho por cincuenta centímetros de largo que contenga información de cómo y dónde se debe acudir para denunciar una amenaza o violación de los derechos y garantías previstas en el presente decreto dicho cartel deberá contener lo siguiente abro comillas las madres los padres y las familias a quienes se les haya amenazado o vulnerado cualquiera de los derechos previstos en el decreto constituyente para la promoción y protección del derecho al parto y al nacimiento humanizado durante la gestación trabajo de parto parto nacimiento y posparto tienen derecho a denunciar la situación ante la defensoría del pueblo el ministerio público el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud el consejo de protección de niñas niños y adolescentes y demás instancias con competencia en la materia cierro comillas es todo en consideración aprobado siguiente artículo de los medios de comunicación social artículo 30 los medios de comunicación social públicos privados y comunitarios escritos televisivos radiales y electrónicos son responsables de difundir sistemática y permanentemente información actualizada científica y objetiva sobre la importancia y los beneficios del parto y el nacimiento humanizado se prohíbe a los medios de comunicación social públicos privados y comunitarios escritos televisivos radiales y electrónicos el difundir imágenes sonidos información u opiniones que presenten prácticas contrarias a lo previsto en el presente decreto constituyente salvo aquellas de carácter educativo o preventivo dirigidas a promover el parto y nacimiento humanizado es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo del plan nacional de parto humanizado artículo 31 el plan nacional de parto humanizado tiene como objetivo promover la formación de promotoras comunales para acompañar a las mujeres estantes con el fin de rescatar el protagonismo de las madres las recién nacidas los recién nacidos y las familias así como de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos la promoción de la lactancia materna y la crianza respetuosa el estado promoverá políticas para la formación y acompañamiento de las promotoras comunales y de médicas y médicos en cada área de salud integral comunitaria para el plan nacional de parto humanizado mediante programas de sensibilización para las madres padres las familias y la sociedad en general con el fin de promover el acompañamiento la solidaridad la vida y la paz de las mujeres durante la gestación proceso de parto parto nacimiento y posparto es todo en consideración al artículo 31 aprobado siguiente artículo movimiento por el parto y nacimiento humanizado artículo 32 los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres integran el movimiento por el parto y nacimiento humanizado que conjuntamente con las políticas y programas impulsados por el estado protegerán y asistirán a las mujeres estantes el movimiento de parto y nacimiento humanizado velará por la protección y defensa de los derechos humanos las necesidades emocionales psicológicas físicas sociales y culturales de las mujeres niñas niños y demás integrantes de las familias las y los integrantes del movimiento por el parto y nacimiento humanizado deberán defender los derechos de las mujeres estantes las recién nacidas los recién nacidos y las familias así como denunciar y solicitar el cumplimiento del presente decreto constituyente y del plan nacional de parto humanizado en aras de garantizar el trato digno el respeto mutuo y la paz de las madres y sus familias es todo en consideración el artículo 32 aprobado siguiente artículo de la participación del poder popular artículo 33 los consejos comunales y demás organizaciones del poder popular vinculadas a la supervisión promoción y defensa de los derechos de las mujeres las niñas niños y adolescentes y las familias colaborarán en la supervisión del cumplimiento del presente decreto constituyente los consejos comunales y demás organizaciones del poder popular vinculadas a la supervisión promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres las niñas los niños los adolescentes y las familias están legitimados para interponer denuncias y solicitudes ante las autoridades competentes así como para ejercer las acciones correspondientes en caso de conocer del incumplimiento del presente decreto constituyente e igualmente para realizar actividades de difusión y promoción del contenido de la misma es todo las y los constituyentes que estén de acuerdo aprobado siguiente artículo defensoría del pueblo artículo 34 la defensoría del pueblo en cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales podrá uno promover divulgar y ejecutar actividades de difusión sobre la importancia y los beneficios del parto y nacimiento humanizado dos supervisar e inspeccionar los centros de salud públicos y privados y velar por la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del presente decreto constituyente ejercer las acciones que se deriven de la violación de los derechos individuales colectivos o difusos de las mujeres estantes durante el periodo prenatal el trabajo de parto parto y posparto además de los derechos de los padres de las recién nacidas y los recién nacidos cuatro solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto constituyente es todo en consideración el artículo 34 aprobado siguiente artículo capítulo cuarto responsabilidades y sanciones amonestación escrita artículo 35 las funcionarias públicas y los funcionarios públicos serán sancionados con amonestación escrita cuando incurra en responsabilidad disciplinaria por la violación o contravención de los artículos 9 20 y 21 del presente decreto constituyente es todo las y los constituyentes que estén de acuerdo aprobado siguiente artículo destitución artículo 36 las funcionarias públicas y los funcionarios públicos serán sancionados con destitución cuando incurran en responsabilidad disciplinaria por la violación o contravención de los artículos 7 10 11 12 14 15 16 17 18 22 y 23 del presente decreto constituyente en el caso de las trabajadoras y trabajadores sujetos a la ley orgánica del trabajo las y los trabajadores o contravención de estos artículos se considerará causa justificada de despido es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo multas artículo 37 serán sancionadas con multas de 50 a 500 unidades tributarias sancionatorias las personas de carácter privado naturales o jurídicas que asistan mujeres gestantes en trabajo de parto parto y posparto así como de las recién nacidas y los recién nacidos en los casos de violación o contravención de los artículos 7 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y 23 del presente decreto constituyente de igual forma serán sancionadas con multa de 100 a 500 unidades tributarias sancionatorias las personas de carácter privado naturales o jurídicas que asistan de mujeres gestantes en trabajo de parto parto y posparto así como de las recién nacidas y los recién nacidos en los casos en los que difundan material contrario a los derechos y principios del parto y el nacimiento humanizado los recursos provenientes de las multas serán destinados a la promoción y difusión de la importancia del parto y el nacimiento humanizado así como el acondicionamiento de las unidades de formación perinatal en los municipios en los cuales se imponga la multa el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud será el órgano encargado de imponer las multas excepto en las referidas al incumplimiento del artículo 30 del presente decreto constituyente que serán impuestas de conformidad con la ley especial que regula la materia en estos casos los ministerios del poder popular con competencia en materia de mujeres y de protección integral de niñas niños y adolescentes o cualquiera de las personas legitimadas para ejercer acciones por violación del presente decreto constituyente deberán acudir al ministerio del poder popular con competencia en materia de salud a los fines de la tramitación de la denuncia y respectiva sanción es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo responsabilidad civil artículo 38 toda persona que haya sido víctima de la violación de un derecho o garantía establecido en el presente decreto constituyente podrá interponer las acciones correspondientes por daños y perjuicios incluido el daño moral y el lucro cesante se entenderá que existe negligencia grave a los fines de determinar la responsabilidad civil a que hubiere lugar cuando una persona estando obligada a garantizar proteger y asegurar cualquiera de los derechos o garantías previstos en este decreto constituyente se abstuviera de hacerlo sin razones médicas fundadas es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente artículo sanciones sanitarias artículo 39 sin perjuicio de las responsabilidades civiles penales administrativas o disciplinarias se sancionarán de conformidad con los artículos 65 y siguientes de la ley orgánica de salud a los centros de salud públicos y privados y personas que número uno incumplan con la obligación de garantizar la vida y salud de la madre la recién nacida y el recién nacido dos incumplan con las obligaciones de informar integralmente sobre las opciones y el proceso humanizado de la gestación trabajo de parto parto nacimiento y posparto tres incumplan con las obligaciones de protección del parto y el nacimiento humanizado previstos en este decreto constituyente cuatro incumplan con las condiciones para el alojamiento conjunto cinco violen el derecho a la privacidad de las madres y padres gestantes durante las consultas prenatales el trabajo de parto y el parto es todo en consideración el artículo treinta y nueve aprobado secretaria un segundito pudiera venir para acá un momentico disposición transitoria ciudadana secretaria disposiciones transitorias los centros de salud deben adecuar su organización y funcionamiento a lo establecido en el presente decreto constituyente dentro de los seis meses siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela asimismo deben formar y capacitar a su personal para asegurar el respeto y garantía de los derechos establecidos en el presente decreto constituyente se le ordena al ejecutivo nacional dictar las medidas para el cumplimiento y aplicación del presente decreto constituyente en los centros de salud públicos y privados en los 90 días siguientes a su vigencia es todo las y los constituyentes que estén de acuerdo con la disposición transitoria aprobado disposición derogatoria disposición derogatoria se derogan todas las disposiciones de rango legal y sublegal es todo contrarias a la presente al presente decreto constituyente es todo las y los constituyentes que estén de acuerdo aprobado antes de entrar a la disposición final queremos darle la palabra a la ministra para que envíe un saludo a la asamblea nacional constituyente al pueblo de venezuela desde aquí queremos saludar a las autoridades que la acompañan a la doctora axia villega que se encuentra aquí con nosotros viceministra para la igualdad de género a la doctora rebeca madriz viceministra de protección de los derechos de la mujer a la doctora anaís colmenares viceministra de desarrollo productivo de la mujer a la doctora yané vicuña presidenta del banco de desarrollo de la mujer a yesenia medina directora general del instituto nacional de la mujer y a los y las invitadas especiales mónica villega gabriela malaguera iris pérez flor maría ríos zaili franco aura sierra alta mayra pérez y natacha bahuel tiene la palabra la ciudadana ministro blanca ecao puede hacer uso de la tribuna ahora ministra muy buenas tardes compatriotas camaradas hermanas hermanos es un privilegio para mí poder estar en la aprobación de esta ley agradezco profundamente a esta asamblea nacional constituyente a su directiva solo solo una asamblea emanada del poder originario solo una asamblea que la parió la patria en medio de una gran dificultad y por la valentía de nuestro presidente Nicolás Maduro solo aquí en este escenario pues era posible aprobar una ley tan revolucionaria tan vanguardista tan humanista tan socialista tan feminista como esta muchas gracias hermanas y hermanos y ahí es importante agradecer así a quien presentó este decreto ante nuestra asamblea nacional constituyente nuestro valiente presidente obrero Nicolás Maduro quien ha asumido plenamente el legado del comandante eterno Hugo Chávez el primer presidente en el mundo porque porque antes ningún presidente o presidenta en el planeta había asumido la bandera del feminismo es Hugo Chávez Frías quien tiene la valentía el amor el coraje la visión de identificarse con esta causa que es la causa humana porque la defensa de los derechos de la mujer es la defensa de los derechos de esta humanidad por eso nuestro agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por su compromiso con la mujer venezolana en este caso en esta ley no es solamente con la mujer porque es con los niños y las niñas con el hombre y la mujer nueva que tienen derecho a nacer en libertad que tienen derecho a nacer con alegría con felicidad que tienen derecho a la bienvenida a este mundo a esta patria nuestra y el presidente no solamente nos ha apoyado sino que nos brindó el escenario porque solo en asamblea nacional constituyente esto habría sido posible pero igual quiero agradecer a todo el movimiento de mujeres que por décadas ha luchado por esta ley y a nuestras heroínas precursoras que han trabajado porque la voz de las mujeres sea escuchada y que además muchas de ellas constituyentes en nuestra asamblea gracias hermanas y esta ley además producto del trabajo a partir de otra decisión del presidente Nicolás Maduro no no tendremos tiempo para hacer justicia a la obra de nuestro presidente Nicolás porque en medio de esta batalla no nos queda mucho tiempo para el reconocimiento pero el que haya el presidente Nicolás Maduro en medio de la guerra más brutal contra nuestro país contra nuestro pueblo contra nuestra revolución él haya asumido el plan nacional de parto humanizado es también una visión política que pone en primer lugar al ser humano y al cuido la protección una premisa del socialismo pero lo puso además desde la perspectiva feminista así que este es un día realmente histórico hoy además es también el día mundial de la poesía y yo creo que esto es un acto de poesía también tener nosotros esta ley y es el día internacional contra la discriminación racial las mujeres hemos sido las primeras víctimas de la discriminación en la historia de la humanidad y a partir de la discriminación a la mujer la discriminación a nuestras hijas y a nuestros hijos a partir de la exclusión a partir del patriarcado la esclavitud el racismo la barbarie el capitalismo todo derivó de esa acción brutal de oprimir a la mitad de la población del planeta y por eso nuestra emancipación es la emancipación de todas y de todos la revolución de las mujeres es la revolución de la humanidad y yo quería citar para que no sea una cosa solo de mujeres aquí hay un investigador médico antropólogo no es mujer es un hombre no es latinoamericano es un español y él hizo toda una investigación sobre el tema del parto doloroso él decía que ese era un dogma impuesto y él había logrado demostrar a partir de la investigación científica porque la voz de las mujeres no es escuchada porque su testimonio no es considerado como nuestros aportes a la historia fueron invisibilizados y en Venezuela se hicieron visibles a partir de la revolución bolivariana y entraron nuestras heroínas al panteón con Hugo Chávez y continúan siendo reconocidas con Nicolás Maduro pero en esa investigación del señor Claudio Becerro en Goa él establece que en las mayorías de las culturas originarias se concibe el parto como algo absolutamente fisiológico y que acontece sin dolor y yéndonos a un personaje más conocido también europeo también hombre y blanco el señor Bartolomé de las Casas refería en cuanto a su experiencia en nuestra América que el parto de las indígenas caribes que él había conocido se producía sin dolor es decir esta visión del parto como enfermedad del parto como tragedia del parto como castigo es forma parte de una estrategia de dominación y también nosotras decimos cuando nuestras indígenas caribes cuando los hombres y las mujeres de nuestros pueblos originarios venían al mundo para la vida para la libertad pues el parto no era una tragedia no era un dolor las mujeres paríamos seguras y sin miedo seguras y plenas pero parir para la esclavitud parir para la muerte parir esclavos y esclavas parir con miedo con angustia con temor era obviamente un parto doloroso así que que con el coloniaje vino también la barbarie del patriarcado del machismo de la opresión y de la dominación lo que estamos haciendo hoy no es solamente una ley profundamente feminista profundamente humanista sino también una ley descolonizadora despatriarcalizadora una ley liberadora y fíjense ustedes cuando hoy nosotras tuvimos también el privilegio de acompañarlos en esto que vimos hoy un decreto en contra de las acciones imperialistas del señor Donald Trump contra nuestro pueblo y particularmente contra esta moneda el petro que nos permite la democratización de las finanzas a nivel mundial que está abriendo un escenario al planeta de liberación de la dictadura del dólar que como decía nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente es la dictadura de un fantasma de un zombi de un muerto insepulto que no tiene sustento y que se impone a partir de la muerte y del miedo y otra vez el miedo a partir de la guerra la guerra es la pedagogía de la crueldad la guerra es la instauración de la dominación a partir del miedo por lo justamente el mecanismo que se ha usado en contra de las mujeres por más de 5 mil años pero les decía hermanas que cuando veíamos ese debate de nosotras aquí que tuvimos el privilegio de acompañarles decimos nosotras y nosotros este país está pariendo una nueva sociedad está pariendo lo nuevo y nuestro presidente eterno Hugo Chávez así como nuestro presidente Nicolás Maduro se ha empeñado en que esa transición sea humanamente gratificante por eso en medio de las circunstancias más difíciles estaban las misiones las grandes misiones y ahora todo el sistema que ha creado el presidente Nicolás Maduro fortaleciendo todo el sistema de misiones de nuestro presidente Hugo Chávez el cuido el amor la protección la convivencia pero se empeñan los mismos que son la expresión del patriarcado del racismo del fascismo del imperialismo en convertir este momento de nueva sociedad en un momento de violencia de muerte de miedo de amenaza de cerco de bloqueo de impedir el nacimiento de lo nuevo por eso la guerra económica por eso las sanciones unilaterales por eso el decreto de Obama para que lo nuevo lo que están haciendo que es esperanza para la humanidad sea en medio de un dolor que impida la vida por eso es tan significativo tan simbólico que esta revolución bolivariana que se atreve a proponer el Petro nuestro presidente hoy estemos legislando sobre el parto humanizado hoy los hombres las mujeres de la república campesinos trabajadores y trabajadoras campesinos campesinas indígenas personas con alguna discapacidad jóvenes adultos mayores pensionados pensionadas afrodescendientes todas mujeres y hombres todo lo que es transversal a este escenario de poder originario haya asumido esto como un debate sustantivo y fundamental no hay posibilidad verdadera de construcción de socialismo sin ir efectivamente transformando la cultura para que nazca el hombre nuevo la mujer nueva y ese nacimiento es desde el momento del parto de la concepción de acompañar la maternidad amorosamente de proteger la vida la vida no como un dato estadístico la vida de cada ser humano como el fundamento de nuestra sociedad la mayor suma de felicidad posible es el inicio de la vida nuestros niños y nuestras niñas hoy nacen en medio de la violencia en medio del miedo en medio del mercantilismo y nuestras mujeres paren solas acosadas y víctimas de la violencia obstétrica y tenemos que convertir el plan nacional de parte humanizado la ley que hoy vamos a aprobar en instrumentos para la transformación cultural porque vamos a enfrentar más de 500 años de opresión de patriarcado de colonialismo y más de 5.000 años de barbarie también contra el ser humano no contra la mujer es importante asumir el reconocimiento de nosotras pero es fundamental entender que esto no es una bandera o una causa solo de las mujeres siempre en estos debates decimos que ninguna de nosotras y ninguno de nosotros viene a este planeta en una nave espacial a nosotros nos han parido a nosotras nos han parido las mujeres así que nuestro nacimiento nuestra existencia está marcada desde ese instante y lamentablemente en esta sociedad la misma que esclaviza porque todo el modelo neoliberal viene hacia un nuevo esquema de esclavitud porque cada día en el mundo los trabajadores y las trabajadoras pierden sus derechos porque se está aumentando la edad de las pensiones porque se está disminuyendo el derecho a la seguridad social porque se ha creado todo un mecanismo para destruir estados y convertir a sus pueblos en migrantes que son ahora el nuevo ejército de reserva para que los capitalistas sustituyan a los trabajadores y a las trabajadoras y puedan tenerlos con salarios de miseria es todo un mecanismo de involución de retroceso y si hay un país donde vamos a contracorriente es en Venezuela y por eso quieren hacer que este parto sea doloroso por eso quieren impedir el parto y yo les digo hermanas y hermanos una de las banderas de los legados más importantes de esta revolución para el mundo es el socialismo feminista y tiene que ver obviamente con el compromiso de Hugo Chávez con la lucha de nuestras mujeres tiene que ver con nuestra historia porque si hablamos de un precursor de ese feminismo también deberíamos incluir a Bolívar que no solo las reconoció reconoció el papel de las mujeres también se legisló para la educación de las mujeres se convirtieron nuestras mujeres en oficiales del ejército libertador y se reconoció su aporte anunciaba Bolívar que las generaciones futuras nos considerarían muy superiores y esto no es sino la demostración de la grandeza de Bolívar de la genialidad de Bolívar y de como Hugo Chávez supo resucitar a Bolívar entre nosotras y entre nosotros y como nuestro presidente obrero leal valiente y visionario ha sabido defender esas banderas bolivarianas y chavistas decíamos que esa visión de Bolívar tenía que ver con la realidad de esta tierra con lo que ya describía Bartolomé de las Casas la condición de la mujer de nuestros pueblos originarios que nunca dejó de batallar y de nuestras mujeres afrodescendientes cimarronas que aquí se hicieron cimarronas libertarias y fundaron cumbe y también de las criollas que se hicieron libertadoras como la Luisa Cáceres es decir Bolívar y Chávez reconocieron el papel de las mujeres que estaba allí invisibilizado y castigado y escondido por el patriarcado y ha sabido nuestro presidente Maduro reconocer el valor de las mujeres en este momento en este instante de la batalla por eso el enemigo gran parte de su estrategia ha sido atacar a la mujer venezolana tratar de sacar a la mujer venezolana del escenario social político comunitario revolucionario donde las mujeres venezolanas somos protagonistas más allá del extraordinario papel en nuestra asamblea constituyente en la dirección de los poderes o en los cargos públicos es el papel en la comuna en el CLAP en el consejo comunal en los consejos campesinos y campesinas es en el territorio es en el aguante y en el avance por la revolución bolivariana y por eso hermanas y hermanos nosotros tenemos que ir hacia una profunda transformación social y cultural hemos logrado avances políticos avances en el terreno de nuestro marco jurídico de lo que es el fundamento de la república pero tenemos que ir hacia profundos cambios espirituales y culturales batallas profundas porque todavía somos las mujeres víctimas de la violencia de género a pesar de ser guerreras y heroínas de esta revolución y todavía en este momento nuestras mujeres en los hospitales son ruleteadas y todavía la violencia obstétrica es una práctica común y aunque estamos llamando a defensoría a fiscalía todavía no se entiende la importancia de descender la vida de la madre del niño y de la niña que van a ser la vida plena en felicidad en alegría en armonía para garantizar una humanidad una sociedad en paz por eso la tarea nuestra es que esta ley se convierta en bandera y que cada una de nosotras y de nosotros nos convirtamos en voceras y voceras de esta buena nueva que es esperanza para el mundo y que es ejemplo para el mundo yo quiero hermanas y hermanos decirles que en medio de todo este ataque imperialista en medio de todas las amenazas del señor Trump o del grupo este de los 12 o los señores y las señoras europeas y europeos en medio de todas esas amenazas en medio de todo ese acoso en medio de las grandes dificultades que vivimos Venezuela no va a poder ser silenciada Venezuela está construyendo el sistema de protección social el sistema de cuido más importante que haya vivido esta humanidad lo vamos a lograr en medio de esta circunstancia lo vamos a lograr porque estamos poniendo el corazón pero también la tecnología con el carnet de la patria la inventiva como nos lo pedía Simón Rodríguez o inventamos o erramos y aquí estamos inventando construyendo abriendo trecha brecha abriendo las grandes alamedas como decía el presidente Mártir y estoy segura de que por esa por ese empeño por esa voluntad por esta historia por esa resistencia vamos a ser premiadas y premiados con la victoria la victoria es nuestra y esta asamblea nacional constituyente que nos trajo la paz hoy además nos trae herramientas para una nueva sociedad para un mundo nuevo para seguir siendo ejemplos en el mundo salderemos a dar la batalla en el terreno cultural espiritual y social la batalla primero es aquí adentro con nosotras y con nosotros mismos y esta no es una batalla donde las mujeres lo tenemos todo claro y los hombres no nos decía María León que tal vez lo más difícil de este modelo machista y patriarcal es que nos hicieron a nosotras reproductoras y cuidadoras de ese modelo así que la batalla la damos primero con nosotras yo entre todas las cosas que quiero agradecer a nuestro presidente obrero es haberme dado la oportunidad de estar con las mujeres de la patria así que igual hermanas y hermanos gracias por este apoyo por este compromiso y con esta asamblea nacional constituyente estoy seguro que el parto humanizado que esta ley será ejemplo para el mundo muchas gracias 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 Bueno, damos las gracias a la Ministra de la Mujer, del Poder Popular, para la Garantía de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género, por estas palabras, por habernos traído esta palabra en nombre del Ejecutivo Nacional. Agradecemos, por supuesto, al Presidente Nicolás Maduro por haber puesto a disposición de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente un decreto como este. Miren, yo estoy en un grupo de WhatsApp internacional, de eso, de solidaridad, y hay un legislador que me dice en qué andan, ¿no? Me escribe, yo le digo, estamos aprobando un decreto sobre el parto humanizado. Y él me dice, ¿pero cómo? Ustedes que están bajo asedio, que acaba Donald Trump de lanzar una orden ejecutiva, ¿qué hacen ustedes aprobando un decreto sobre el parto humanizado? Y yo le digo, bueno, es que no te has dado cuenta que nosotros estamos de parto. Nosotros estamos pariendo en Venezuela una nueva esperanza para la humanidad. Pero bueno, si no entiendes, vente para acá, chicos, porque la verdad es que es difícil que se comprenda fuera de las fronteras de Venezuela este proceso que nosotros estamos viviendo, ¿no? Esta ley, bueno, la ministra lo ha explicado suficientemente, es una ley que apuesta por la vida, es una ley que defiende este modelo de inclusión, de solidaridad, de tratamiento amoroso y humano entre los seres humanos, y que está alineado con ese empecinamiento que tenemos los venezolanos y las venezolanas, pero sobre todo que tiene nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, de ser garante de la protección de los derechos del pueblo, de consolidar la suprema felicidad posible. Yo debo informar que hoy en la Comisión de la Mujer también se aprobó un acuerdo de solidaridad y de repudio al vil asesinato criminal, fue un asesinato por sicariato, de una concejala brasileña afrodescendiente, defensora de los derechos de la mujer y de los derechos humanos, Mariel Franco. Ese asesinato ocurrió esta semana y en la presentación que trajeron las viceministras de la mujer, explicaba la viceministra Asia Villegas, que ese gobierno de Michel Temer, que es un gobierno producto de un golpe de Estado, un gobierno ilegítimo, cuando tomó posesión después del gobierno digno de la compatriota latinoamericana Dilma Rousseff, eliminó el Ministerio de la Mujer, la primera acción. Ninguna mujer forma parte de ese gabinete, así como tampoco ninguna persona afrodescendiente forma parte de ese gabinete. También eliminó el Ministerio de Protección de las... Hoy es el Día Mundial contra la Discriminación Racial y Temer eliminó el Ministerio de Defensa de las personas afrodescendientes, que son la mitad de la población en Brasil. Por eso, bueno, yo creo que hoy está bien respondida la pregunta de mi amigo legislador. Aquí en Venezuela estamos pariendo constitución, aquí estamos pariendo esperanza, estamos pariendo futuro y por eso damos las gracias al Ministerio, a los movimientos de mujeres por habernos, y al presidente Nicolás Maduro, por habernos traído este decreto constituyente. Vamos a aprobar el último artículo, la última disposición, pero yo quiero de una vez instruir al cuerpo constituyente que se reúne aquí, que a partir del día de hoy salgamos en asamblea de base constituyente a todos los rincones del país a divulgar los contenidos de esta ley y hacer cumplir los contenidos de esta ley porque es nuestro deber como autoridad que somos de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero cerrar solamente con dos frases que me conseguí por aquí, ¿no? Una es de Eduardo Galeano que dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y que tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán le contó a la prensa. Y una del comandante Chávez, que ya la dijimos, pero es que para cerrar, yo veo a Blanca sentada, parada allí hablando, y recuerdo tantas cosas que nos dijo el comandante, y el comandante Chávez decía, el amor que alberga el corazón de la mujer es fuerza sublime para salvar la causa humana. Bueno, bienvenida a la ley de parto humanizado. Vamos a leer la última disposición, ciudadano, ciudadana secretaria. Disposición final. El presente decreto constituyente entra en vigencia a partir de los seis meses siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 21 días del mes de marzo de 2018, año 207 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Es todo. En consideración, ha aprobado, queda así ha aprobado el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Salgan ustedes, compatriotas, hombres y mujeres constituyentes, a divulgar el contenido de esta ley por la humanidad en todos los rincones de la patria venezolana. Que vivan las mujeres, que viva la vida, que viva la revolución bolivariana, que viva el parto humanizado, que viva el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro Moro, que viva la patria. Próximo punto, ciudadano secretario. La materia por la que fue convocada esta sesión, ciudadana presidenta, ha sido vista en su totalidad. Se levanta la sesión y la próxima sesión será dada a conocer la fecha, hora y lugar a través de la secretaría. Gracias.